Quinto y último bloque en TV con Noticias y vamos a compartir la última información de esta edición porque esta tarde en el edificio de Médano se presentaron los 30 nuevos agentes, aspirantes a agentes en realidad que van a llegar aquí a la ciudad de General Pico y van a realizar tareas preventivas. Vamos a escuchar lo que decía el jefe de la unidad regional 2 al respecto. Estamos hablando del comisario mayor José Alberto Morales. Son 15 patrullas, son 15 binomios, son 30 efectivos. Lo distribuimos en principio sectorizándolo y utilizando como base las distintas dependencias. Por una cuestión de agilidad, porque como andan en forma pedestre, entonces desde que salen desde su lugar, llámese comisario primera, segunda, tercera, hemos mandado a la brigada de investigaciones, hemos mandado a la unidad de género porque está en el barrio Plan Federal, hemos mandado al comando radio eléctrico, hemos mandado a la sección Canes, hasta el SECOM le hemos dado una patrulla. En base a esos lugares hemos tenido también los sectores o barrios. De ahí en más vamos a ir analizando si es necesario correr o dar otro sector distinto a una patrulla. Tengamos en cuenta que son personal nuevo, personal que viene a prender, y tampoco podemos meterlos en barrios de riesgo o zonas de riesgo. En el centro van a estar en los horarios principales de cierre, en los horarios principales de movimiento comercial van a estar. Por ende, esos horarios los hemos tenido en cuenta así como los sectores. Y en este caso también tuvimos en cuenta los barrios, porque siempre venimos al centro, venimos al centro. En el centro nosotros ya también tenemos gente del comando radio eléctrico, entonces son donde distribuimos algunas patrullas, pero el resto las mandamos a los barrios. Son practicantes, convengamos que no son efectivos designados. Pero dentro de esas prácticas nosotros les sacamos el provecho de ampliar la prevención. Obviamente hemos tomado algunos sectores de los que asignamos, lo hemos tomado desde algunos planteos que nos han hecho en el Consejo de Seguridad. Ahora en unos minutos los voy a saludar y les voy a pedir que cumplan con todo lo que nosotros les vamos diciendo y que, bueno, obviamente darle también el respaldo que ellos necesitan y que se sientan tranquilos y que aprovechen todos los conocimientos que nosotros les vamos a ir dando y del personal. Y también una de las cosas que les vamos a exigir es que copien a sus camaradas o a sus futuros camaradas, que son los que hoy ya están patrullando el resto del personal que trabaja en Pico, que los copien porque ya tienen experiencia y ya obviamente están trabajando en la tarea firme nuestra, que no es poco menor. La gente cuando ve más policía es como que le da una sensación de tranquilidad. Y lo mismo los comerciantes. Uno, cualquier vecino que está afuera o sale o sale su mandado y se choca con un móvil o con policías caminando le va a llevar una mayor sensación de tranquilidad. Y eso es lo que pretendemos aprovechando este recurso y aprovechando estas prácticas, eso es a lo que enfocamos. Les pido que nos acompañen para encontrar un camino o al menos encontrar la tranquilidad que necesitamos. Muchas gracias. Vamos a dar a conocer ahora un comunicado de la cooperativa sobre unos cortes de energía. Corpico informa que el martes 6 de octubre tendrá lugar un corte parcial de energía entre las 5.30 y las 7.30 horas. El corte tiene por objetivo proceder al mantenimiento en celdas y afectará el área delimitada por las calles 19 a 13 y entre 10 y 24. Repito, por las calles 19 a 13 entre 10 y 24. Ahora sí, vamos a conocer el cierre de los mercados en la República Argentina. En relación al mercado cambiario, en el día de hoy el dólar oficial cerró a 9 pesos con 40 centavos para la compra y a 9 pesos con 45 centavos para la venta. Mientras tanto, el dólar tarjeta cerró a 12 pesos con 76 centavos. El real cerró tanto para la compra como para la venta a 3 pesos con 91. Y finalmente el euro, que se mantiene estable, cerró para la compra a 10 pesos con 59 centavos y para la venta a 11 pesos con 24. Ahora conocemos el cierre del mercado de Liniers, donde ingresaron 1.010 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron para la mínima como para la máxima 17 pesos con 50. Los novillitos 17 pesos con 50 en la mínima, 21 pesos con 50 en la máxima. Las vaquillonas 16 pesos y 20 pesos. Los terneros 18 pesos en la mínima y 22 pesos con 75 en la máxima. Y finalmente las vacas buenas 14 pesos con 50 en la mínima y 16 pesos en la máxima. En la bolsa de cerealos Puerto Rosario, en el día de hoy, los valores fueron los siguientes. Por soja, el valor ofrecido fue de 2.100 pesos la tonelada con descarga inmediata. Por maíz, la oferta fue de 1.000 pesos la tonelada con entrega inmediata. Por trigo, la exportación ofreció 1.350 pesos la tonelada con entrega contractual. Por girasol, la oferta fue de 1.850 pesos la tonelada con descarga. Y el sorgo, el valor fue de 1.020 pesos la tonelada con entrega contractual. Ahora conocemos los números en las distintas loterías. En la nacional, a la cabeza, el 8.516. ¿El 16 lo conocés? No, conozco el 15, que es la niña bonita, pero el 16... Anillos. Ay, ¿y yo qué? No me proponen matrimonio, mirá. No voy a decir nada. En la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, en el día de hoy, a la cabeza, el 2.449. ¿49? No, no lo conozco. Algo que seguramente comiste ayer, asado. La carne. Muy bien, la carne. Vamos a conocer los datos del tiempo en la ciudad en el día de hoy. Como dijimos al comienzo, día lunes, gris, frío. Salió un poquitito el sol, pero así. Nada. Hoy, nada prácticamente. No hubo viento, pero hizo frío. Algunos ni lo registraron, la verdad. No hubo viento, pero hizo frío. ¿La mínima cuál fue? La mínima en el día de hoy, 9 grados. La máxima trepó a los 22 grados en la ciudad de General Pico. Vamos a conocer los datos del tiempo para el día de mañana. Para mañana, martes 6 de octubre, la máxima prevista es de 13 grados, una mínima de 11. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 95%, presión atmosférica 1.015 hectopascales. Y el viento correrá del sudeste a 21 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias con descenso de temperatura. De esta manera, llegamos al final en esta edición de TV con Noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona. Hasta mañana, Lara. Hasta mañana. ¡Gracias!